Mi campo de trabajo es atmósferas de planetas extrasolares y bueno, esto es un tema nuevo que prácticamente hace dos o tres años no se trabajaba en esto, primero porque la tecnología no lo permitía y segundo pues porque no había planetas básicamente. Y lo que hacemos es bueno, con tanto telescopios desde Tierra como telescopios del espacio, intentamos detectar los fotones que vienen de la atmósfera del planeta y con eso te podemos decir la composición química de la atmósfera, te podemos decir si tiene vientos, a qué temperatura está, si tiene nubes o no. Los descubrimientos más importantes recientemente son básicamente todos porque es un campo tan nuevo que todo lo que sale es interesante, pero yo diría que quizás algo así como el descubrimiento de agua en un Júpiter caliente o el descubrimiento de metano o la detección de que hay planetas que parece que tienen una capa de inversión térmica parecida a la capa del ozono en la Tierra, pero no sabemos ahora mismo cuál es el elemento químico que produce esas capas de ozono simplemente porque estos planetas son mucho más calientes que la Tierra y el ozono está evaporado. Yo diría que básicamente esos son los principales descubrimientos ahora mismo y lo que veamos en el futuro y todo esto en preparación para cuando descubramos la primera Tierra, intentar detectar la atmósfera de esas tierras y ver si son habitables o no.